A esa madre fundadora de la democracia española, Clara Campoamor, que no sólo nos dejó el legado de la lucha activa, valiente, comprometida, anticipando al tiempo la historia del derecho de sufragio femenino, sino que nos dejó páginas y discursos escritos anticipándose, hace ya noventa años, a una conquista, a un reclamo, a una necesidad histórica. Clara Campoamor afirmó que la prostitución era una aberración ética y abogó por su abolición decidida y firme. Y Adriana, confío en que este sea el Congreso que de manera definitiva abra la puerta a esa abolición y al final de la esclavitud y de la dominación histórica que ha supuesto la prostitución. Algunas veces le molestaba mucho, entre otros, a Afonso Guerra que dijera eso. Pero es verdad, me eligieron por exclusión. Los que querían ser, no podían ser y los que no querían ser, pues tampoco. Así que ahí fueron por el camino del medio y me eligieron secretario general del partido y había cumplido 32 años. Bueno, digamos que era joven, no tanto, pero que era bastante joven. 47 años ya, lo imaginan. Y 8 años después, alguien se ha referido, quizá a Adriana, ganamos las elecciones con 202 diputados. Veníamos de unas primeras elecciones en el 77, que le recuerdo solo como motivo de reflexión cuál era la idea, fuerza, el eslogan, se decía, de esas elecciones. Socialismo es libertad.